Bueno, estamos aquí con Action. Voy top, voy contra River, así que he perdido la línea y nada, Action top, que se ve mucho más competente que en medio, porque tiene más rango para spamear la E y da por culo, así que a ver qué podemos sacar. Un poquito más, la han buffado un poquito, así que el ratio win ha subido y probablemente le caiga otro buffo, porque he visto que en el PBA la han subido la de base, que la verdad es que le hace falta. Y nada, realmente la idea es jugarla como si fuera queen top, así que a la mínima que vea para pegarle golpes, le voy a pegar golpes y nada, denegarle farm, tranquilito, hacer lo que se pueda y poco más. Y poco más compañeros, nos vamos a subir la E, que por tema de rango y de spameo, he visto que la gente se está subiendo. Pinta interesante, no sé hasta qué punto es viable, pero bueno, yo me la voy a subir y poquito más. Y nada man, poquito más, yo estoy tranquilo. Voy a intentar hacer que Action funcione, la verdad es que la gente se lo está buldeando mucho efectos de impacto. Y la idea de buldear los efectos de impacto es porque la E existe, y la verdad es que la E está buena. La habilidad que salva el personaje... Uy, buena, y si yo fallo todo, pues tampoco es como que haga mucho, hay que admitirlo. La habilidad que salva... porque me metió el stun en medio de la E, por eso no le metí daño. La habilidad que salva el personaje es la E, porque lo que hace la E... Pues hace eso, no tiene mucho más. Pegas la E, se va moviendo, pega muchos golpecitos, sale el PTA muy rápido, junto con un montón de golpes, y cuando te das cuenta el contrario está muerto, no tiene mucho más, la verdad. Es como... está bastante competente, así que eso. Y bueno man, poquito más, la verdad. Jugar a dar por culo, jugar a ganar posicionamiento, y que básicamente no se la pase bien, la Riven del equipo contrario, ni nadie que tengas en contra, y así todo el rato. La idea de jugarlo en tope es eso, es básicamente jugar como Queen. Ganas el early por diferencia de rango, y el top laner contrario se aburre y te desea la muerte, y no tiene mucho más. Así que... Un poquito más, la verdad. La verdad es que que la línea se queda así, a mí me viene espectacular. Estoy más tocho, tengo más daño, tengo más... Bueno, sí, de hecho sí, creo que tengo más aguante por las runas, así que... Así nomás. Man, si el equipo no fedea, la partida está ganada, porque luego yo me voy a acabar haciendo el ítem este de tanquear, el mata-kraken, y con eso básicamente gano solo. Y nada, poco más. Es que esto va así, va así. Y nada, para limpiar oleadas, pues la E. Y listo, y así todo el día. Uno. Ahí lo jugué mal, quizás tendría que haber tirado el gancho más lejos. Pero... Creo que ya vais entendiendo el punto del personaje. Simplemente abusas de la E, y ya está. La E mete 120 de daño por disparo, y disparas muy rápido, así que... No tiene mucho más, caballeros. No me acostumbro al tema de que mientras más larga sea la E, más rango recorres, pero es por falta de costumbre del personaje. Igual, todas esas partidas que he jugado por memear, me han venido bien para aprender. Y bueno, caballeros, no tiene mucho más. Oye, me hizo mierda. La troleé. Me cago. No te voy a mentir, sabía que me iba a meter el stun. Lo sabía, lo sabía desde día uno. Digo, en el momento en el que me tiré, sabía que me iba a meter el stun. Lo que no me esperaba es que me metiera tantísimo. Y yo estaba confiado, porque como tengo el escudo, porque claro, tengo las runas de coraza, golpe de escudo, junto con mi escudo, pues digo, ¿quién me va a matar? Y bueno, me hizo pico. Igual no pasa nada, estoy aquí para testear, ¿no? Así que nada, man. Se equilibró la línea. Igual no pasa nada, pero... La wea sad, man, dos puntos, sube, papu. No sé si meterle ultimate directamente. No. Y bueno, man. A ver, pese a la troleada esa, la línea no va a cambiar nada. Sigo tranquilo. Lo bueno de la R de action, porque sí, es una habilidad de mierda, porque la paran los minions y todo eso. Pero tiene una cosa buena, es que tiene un cooldown extremadamente bajo. Así que puedes juguetear con ello. Y nadita. Así que nada, man. A continuar. La verdad es que si sigo así, tarde o temprano vamos a acabar... Acabar ganando las peleas. Así que... Simplemente a darle nomás. Si el early lo puedo mantener bien, el late mejor. Alguno me dirá que no me estoy aprovechando mucho del doble golpe. Pero para quien no lo sepa, cuando no pegas doble golpe, cuando solo pegas un golpe y te mueves, ganas velocidad de movimiento a la hora de cancelar el hit. Y esa es una de las razones por las que, de hecho, la gente no se está bulleando botas con action. Aunque suena muy raro. No te bulleas botas porque estás kiteando constantemente y a la hora de kitear, pues ganas más velocidad de movimiento. Y no te mueves poco, te mueves a 4-12. Y la verdad es que ganar 4-12 de velocidad de movimiento es bastante. Así que... Bueno, 4-12. No, ganar hasta 4-12. O sea, ganas... Uy, no me di cuenta por estar. Sí, para quien no lo sepa, no es como la R de Katelyn. En el momento en el que te mata, cagaste. Y mala cueva, porque me tiró flash. Si no me hubiera tirado flash, lo más probable es que lo mataba entre el escudo y todo. Pero bueno, ya lo vais pillando, no pasa nada. Y bueno, lindos. Realmente... Poco más. Cuidado que estoy invisible. Que puedo pasar la sorpresa. No, compañeras. No voy a caer dos veces en la misma. Bueno, se murió. Ellos sí, ellos sí cayeron. No, igual... 3-2 con el peor personaje del juego. No me puedo quejar, oye. Vale. La verdad es que ya con... Ya con el... Con el... Con el mata-kraken, si lo del doble golpe. El tema ayuda mucho. Hay que admitirlo, ayuda muchísimo. Así que... Puedo... Jugar a muchas weas. Mira, es que tiras la E un segundo y le metes 700 de daño a la mierda esta. Es que hace mucho daño. La E es la habilidad que se habla del personaje, lo diré siempre. Porque... Coño, es así. Ok. Quizá tendría que haber tirado la E directamente porque conseguí el reset en vez de la ultimate, pero... Está bien, oye, la matamos. No me quejo. Vale. Oye, ha sido... Ha sido una... Bueno, no una doble kill, pero ha sido una kill con... Con extras bastante satisfactorios. Hay que admitirlo, mis caballeros. Estamos bastante bien. Estamos bastante cómodos. La verdad es que ahora tengo que jugar nada más a... Ahora nada más solo tengo que jugar a fedearme yo. Y asegurarme de matar al... Asegurarme de matar a... A quien tenga kills. Revivir a mis compañeros. Y que mis compañeros ganen de vuelta. Y listo, no tiene mucho más. Nada, cuando le pego el doble... Ahora con mata-crackens, cuando le pegas el doble golpe... En plan, le cagas a todo el mundo. ¿Sabes qué cosa le hace counter-action? Que la gente no está cayendo, pero está demasiado roto en contra. A Gunplank. Este personaje es el counter perfecto para Gunplank. Porque en el momento en el que GP pone un barril... Le pegas el doble golpe. Que lo tienes de pasiva. Y GP no puede meter barriles. Y básicamente ganas la línea. A base de que el otro no tiene los barriles. Está bastante bueno. Al menos a mí me lo jugaron en contra. Y yo no pude hacer nada en línea. Vale, está bajo el... El este. Un emovie mal. Podría haberme acercado como por ahí. Haber tirado flash y haberlo hecho de otra forma. Pero... Lamentablemente... Le metí el... Hay que... Coño, por malo. Por falta de práctica. Hay que admitirlo. Le metí el... El click derecho mal... A la pasiva. Y bueno. Ay, qué lástima. Consiguió el reset porque se metió la daga y no me di cuenta. La troleé yo. Igual está matable, ¿eh? Se le mete la R con el... Pero ve, entra, entra. Está en la mugre. Le pegas cualquier cosa y la matas. Si no tiene nada. Solo habilidades básicas. No, ¿por qué hizo eso? Bueno, supongo que para que no... Para que no le salte. Pero podría haberlo hecho de otra forma. Bueno, ya, ya la ha matado también. Aunque si lo hubiera hecho antes, me habría llevado yo asistencia. Nada lo mismo. Voy a esperar al coleccionista. Aunque voy a tener que vender esto y pillo esto y pillo esto y esto. Lo hago así. Porque es lo que dije. Realmente las botas... A ver, las botas me vienen bien de moverme de A a B. Pero no me dan apenas utilidad en las peleas de equipo. ¿Por qué? Porque yo pego el golpe. Y el doble golpe normalmente no lo aplico. Solo aplicas un golpe, un hit. Y luego te mueves. Y ganas 105 de velocidad de movimiento. Eso es... Eso es casi las botas de movilidad. ¿Sabes? Ganas botas de movilidad. Es mucha velocidad de movimiento. Así que está bueno. En ese sentido está bueno. Realmente el único problema que tiene este personaje ahora mismo es que tiene unos daños que si no vas fedeado son una porquería. O sea, sí o sí eres muy objeto dependiente. Y alguno me dirá ya Vayne, pero con Vayne igual. Pero, ¿cómo te lo digo? Este personaje requiere tres objetos para ser útil. Mientras que Vayne solo uno. O dos. Me meto la R a cualquier cosa, man. Si yo la... Para el cooldown que tiene y la pelea que viene. La W tendría que haberla tirado antes. La verdad. Uy, 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 uy. No se lo esperó, eh. No se lo esperó. Mucho daño. Ojo. También se me están quedando todos a uno, man. Podría entrar con la E y si no me pilla el Thresh me puedo cargar a alguien, pero es demasiado risky. Así que, a seguirle nomás. Dale. Nice. Ojo. Tenía el reset de la E. Estaba viendo a ver si podía resaltar, pero... Está bien. Está bien, está bien. Nah, si seguimos así... Realmente no hay que jugar nada más. Estamos cómodos. Eh... Nah, de hecho, de aquí directamente filo infinito y listo. Pero vamos. Si te bulteas botas con este personaje, en plan... ¿Te merece la pena? Sí. Pero... Al igual con este, te lo merece con todos. Pero a lo que voy es que... Es jugable sin botas en mitad de las peleas de equipo por la pasiva que tiene. Porque la pasiva... Ok, lo del doble golpe está bueno, pero te da mucha velocidad de movimiento que te va... Te va a rentar por posicionamiento, ¿sabes? Y entre eso y tu E, pues... Te haces la idea. Ese es el plan. Vale. Me voy nomás. Igual quizá me pillo a las botas normales. Por pura pereza de moverme. Y a esto le quedan 20 segundos. La verdad es que me interesa y a mi equipo también debería interesarle. A ver si puedo pillar algo por acá. Por favor, que no me pille alguien de cara. Si me encuentro a Felios, lo insta mato. Así que... No deberíamos de preocuparnos realmente. Vamos. Qué asco de action. La verdad, cuando te pilla por detrás... Está mal posicionada. Pero yo no me voy a meter de cara. Me va a pillar ella. Nice. Ahí hay alguien aquí. ¡Qué lástima! Porque se me quedó a 10 de vida, man. El... Tendría que haberle metido Ignite. El coleccionista funciona para lo que te salga de la polla, man. Y mira, mira que lo hice bien, eh. Tendría que haberle metido el Ignite y listo. Lástima. Pero bueno, al menos pillamos el dragón. En sí... Salió bien. O sea, maté a dos. Me posicioné por detrás. De mucha molestia. Casi mato a la Catalina y nos... Y pillamos dragón. O sea, está espectacular. Así que bueno. Eso. A ver si me encuentro a alguien, man. Muy bien. Hay que... Hay que admitirlo, la verdad. La gente no se lo espera. Y el personaje cuando tienes los típicos ítems de crítico, burstea duro. Pero no porque el personaje tenga un montón de daño, sino porque ítems de crítico. Vayne también hace lo mismo. Me están haciendo un sándwich bastante gordo. Lo voy sad. Eso es mucho daño, pero no lo voy a matar. Lástima. ¿Vamos? Está bien. No, no me puedo revivir a mí mismo. Lamentablemente, pero... Al menos... Al menos lo maté, oye. Mi idea era matarlo. Y luego volver a tirar la E. Pero la Catalina agarró y tiró R. Ni se lo piensa la Catalina. La Catalina... A la mínima que vea a alguien pulsa todos los botones. Pero bueno, yo qué sé. No, no. ¡Fuera! ¡Fuera! Así que... De vuelta a las andanas... Procuremos andar mejor. Así que bueno Uy, está full vida, lo loca Pero podemos intentarlo No tengo problemas, yo Muy bien Todo el mundo revivido Let's go Bastante balanceado Bastante balanceado El increíble Bien pensado sistema De resistir aliados La verdad es que sí Y la verdad es que Cuando vas muy por delante Tirar una E Directo En plan A la mínima que ves a alguien Le tiras una E Y le bajas la mitad de la vida Con 400.000 golpes La verdad es que se nota Tengo R Bueno, 500 de daño a la torre No me quejo, oye Está bien A ver si pillo a alguien A ver si pillo a alguien Ya ha medio aprendido El personaje El asunto cambia Cambia En plan Cuando vas fedeado Puedes hacer cosas Antes En plan Antes en mis videos antiguos Tenía un problema De concepto importante Siento yo Ahí la cagué yo Pensé que me daría el tiempo Para poder matarlo Entre el ignite La Q y todo eso Pero no me dio tiempo Igualmente está bien Porque ha sido torre Kill Y si sacamos segunda torre Por eso Pues genial Pero Fue muy greedy Hay que admitirlo Ok De aquí en adelante Creo Creo que sí que me interesa Aguantar Así que voy a pillar Voy a pillar Puedo pillar ángel Puedo pillar Sí Es que tiene que ser ángel Necesito supervivencia Sale pelita Me está tirando el área Por la W Pero Hay que admitirlo No tiene la mejor pinta No Oh y dale man No me lo creo Oh y dale Corre Corre No 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 La voy a asar Por super poco Man Sí Me espantan Me meten un montón Los hijos de perra Nice A ver Tengo A ver Algunos me dirán No man El personaje está super roto En las peleas de equipo Sí Pero También tengan en cuenta De que tengo 19 kills Me sigue pareciendo una mierda Oh y dale A ver Parece que no Pero Con esa R De porquería He dado una de por culo Ok Ok En plan ¿Por qué es eso? Parece que el personaje El personaje no hace nada Con la R Pero Es incómodo ¿Sabes? Igual Esto se usa más que nada Para quitear Porque tiene muy poco cooldown Por lo que están notando Igual Pese a que voy 27 Me sigue pareciendo una porquería Me va a empezar a parecer bueno de verdad Cuando Cuando le metan el siguiente buffo Pero Hay que admitirlo Está Cuyosete No sé si acabar la partida ya En plan Podemos acabar Sin duda Pero Nos interesa El equipo quiere acabar Pues nada Se acaba Bueno Eso Que así es la puta vida Que ha sido top daño Que no tiene mucho más Que la verdad es que spameas la E Y ya está En plan Primero Primero mata a Krakens Porque con la S Pa 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 Suscríbanse a mi canal Denle like y todo eso Segundo coleccionista Porque se Pa 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 Pero menos Porque ahora matas Y luego con el feeling finita Se Pa 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 Pero menos Y luego el truco va de Matas a alguien con lo W Y luego Eh 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 Y ganas Así que nada Suscríbanse a mi canal El personaje sigue siendo una porquería Pero luego lo van a bufar Y va a estar roto